Jason Domínguez se integrará a los Leones del Escogido en diciembre. Luis Rojas, gerente general de los Leones del Escogido, brindó declaraciones sobre la situación actual de Jason Domínguez, quien estaba previsto para integrarse al equipo a finales de noviembre. Rojas destacó que, según las conversaciones iniciales con el jugador y con los Yankees de Nueva York, se planeaba que Domínguez participara en algunos juegos con los Leones, pero también se contempla un descanso necesario antes de su llegada al campo de entrenamiento. Desde un principio, hablamos con Jason y con los Yankees, y la idea era que jugara algunos partidos con nosotros, quizás un número limitado, y luego se tomara un descanso para llegar en óptimas condiciones a los entrenamientos, comentó Rojas. Sabíamos que él iba a ser una pieza clave para los Yankees, y su salud y preparación son lo más importante. El gerente general explicó que, aunque la participación de Domínguez en la Liga Dominicana de Béisbol Profesional, Litón, era algo esperado, el jugador debió atender algunos programas de preparación que consideró vitales para su desarrollo. Jason y su agente tenían planes que favorecían su mejoría, y lo respetamos completamente. Si eso lo hace un mejor pelotero, estamos totalmente de acuerdo, y estoy seguro que los Yankees también lo estarán, agregó. Rojas expresó que, si todo va según lo planeado, se espera que Jason Domínguez se una a los leones del escogido a mediados de diciembre, siempre que no surjan imprevistos. Esperamos contar con Jason en diciembre, si Dios lo permite, y confiamos en que todo saldrá bien para que se una al equipo en las mejores condiciones posibles, concluyó Rojas.